Muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, que vine al súper, me vine por este caminito que me queda un poquito más lejos a la casa, pero cambiarle porque si no, la verdad es que de repente fastidia un poquito más y otra cosa es que, aunque me queda un poquito más lejos, está más planito entonces ya saben que el camino a mi casa es así como para hacia arriba, entonces dije no, mejor me vengo por acá y miren cuántos bebés hay de cisnes y de gansos y de todo no sé si se alcanzan a ver porque están así como en la sombrita pero hay un chorro y ya vi un cisne por allá no puedo bajar a esa área porque es propiedad privada este es un camino público, pero esto de aquí que inclusive se ve la diferencia es propiedad privada, pero miren, ahí hay un montón voy a dejar que pase un señor porque porque posee hola entonces hay como 20 patitos o gansitos por ahí vi un cisne pero ya se escondió y por aquí no se ve además me peiné otra vez, entonces hay que aprovechar cuando uno se maquilla además está el día mega caluroso no, 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 estoy sudando está el sol bien fuerte, bueno ya uno se acostumbra al clima de donde uno vive y entonces ya se empieza a sentir este tipo de climas bien pesados pero miren, aquí hay más aves a ver si puedo tomarle miren ay están hermosas, qué lindo paisaje la verdad muy, muy bonito miren, qué piso entonces dije, ay no, sí caminar un poquito por acá ay no veo al cisne, estaba hermoso y además gigante y de este lado, así que les voy a pasar miren, ahorita es temporada de estas casas rodantes vienen de abril a septiembre me parece y aquí se quedan por esa temporada y luego cierra todo, todo otoño, invierno y luego vuelven a abrir a finales de la, no, entre primavera y verano entonces aquí viene la gente que ya está retirada y pues traen aquí sus campers son unos súper elegantes, son muy sencillos y aquí yo no le encuentro mucho chiste pero hay gente que le gusta mucho eso y pues tienen estos campers así súper padrísimos equipados con todo y aquí tú pagas ellos son los que tienen derecho a cruzar a esta parte hay unas sillitas se sientan ahí en el junto a este como pequeño laguito y pueden disfrutar de de todo esto más cerquita verdad, nosotros los los simples humanos solo podemos caminar por aquí ay mira un perrito ya me vio entonces quería enseñarles ya había venido yo por aquí pero no había tenido esta aplicación de de verme yo y ver el lo que está a mi alrededor y me gusta porque así pues como que me siento más parte del video que nada más estar ahí hablando qué bonitos qué lástima que se haya escondido ah ya lo vi pero está está entre los árboles miren en esa línea está el cisne pero está del otro lado entonces no no creo que salga a veces está aquí a veces están aquí afuerita tomando así como solecito en el en el pasto pero ahorita no anda nadando ay siempre de repente es muy padre venir y ver otras cosas no nada más la misma calle ya ven que yo casi no salgo miren qué lindo entonces para allá está el súper y para allá está la calle por la que siempre ando ahora vamos a salir a otra que es prácticamente como una carretera entonces ay es que de verdad ese ese cisne está gigante ay qué lástima que no se puede ver ahorita va a pasar por entre dos matorrales a ver si lo alcanzan a ver si vamos a poderlo ver ay miren ya llegó su pareja no sé si la alcanzan a ver y no sé si este video lo puedo hacer más grande déjenme ver porque ya llegó su su pareja está 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 como bañándose miren qué lindo no no puedo hacerla más grande qué lástima pero miren ahí está entonces el otro ahí va a reunirse con ella o con él no sé quien sea el macho y quien la hembra pero ay hasta se antoja yo quisiera meterme ahí a bañar no que si van a reunir ya el otro ya se quedó por allá bueno ya me voy porque luego ustedes ya vi que no les gusta mucho los videos muy largos oigan pero bueno finalmente también este video es para mí me gusta muchísimo enseñarles así lo poquito ah ya lo vi ahí está ahí está el otro yo creo que el macho es el ay miren 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 uy no se ven los dos del mismo tamaño yo exagerando es un monstruo no están grandes pero los dos se ven como del mismo tamaño bueno pudimos ver a uno de ellos este echándose su 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 este su shower bueno chiquillos vamos a caminar tantito nada más para que vean aquí no 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 filmando ni nada entonces por aquí hay banquitas y ellos si tienen miren hay una banquita si tienen el derecho de este de cruzar y ahí pasar su día nosotros los que ocupamos este camino pues solo esta parte si nos cachan ahí bajando o algo así si nos pueden pues de mínimo una regañada verdad a lo mejor no llaman a la policía ni nada pero ay a estas alturas yo no quiero que ay ay se me cae el micro a estas alturas yo no quiero que me anden ahí regañoteando ay perdón 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 mejor seguimos las a ver a ver que digas listo y ahorita no está tan lleno que ya debería de estar súper llena lleno 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 porque esto lo cierran a principios de septiembre pero pues también pienso que la situación ahorita está bien complicada en todos lados y aquí está pegando mucho la crisis económica entonces a lo mejor aquí no sabemos cuánto cuesta la renta mensual pero en otros años de verdad esto estaba atascadísimo y ahorita que estoy viendo así veo muchos espacios vacíos a lo mejor la gente está guardando verdad para tiempos peores porque aquí la verdad es que en lo que andan buscando un nuevo primer ministro los candidatos que son igual de tranzas que el anterior pues ya nos andan amenazando que en octubre va a haber otro otro trancaso y alza de precios entonces pues esta gente la mayoría que viene por aquí con sus campas y todo son pensionados entonces también me pongo a pensar pues ellos tienen que venir pagar una renta y todo entonces a lo mejor no es fácil ya nada más les quiero enseñar la salidita o la entrada ya los dejo pasar su día oye hay una señora en traje de baño que es caro es que está haciendo un calor que la gente ahorita para ellos esto es así como si encueremosnos y seamos felices y esta semana va a haber hasta 33 que para nosotros ya es una cosa así de locura 33 grados es muchísimo ay que lindas están las florecitas pero bueno espero que no les sea aburrido este video a mi no me aburre a mi me encanta me encanta me encanta me encanta esto vean que bonito yo traigo mi bolsa del mandado por eso pero mira aquí tienes que abrirle dejar que se cierre para poder salir por aquí miren y ahora si las escaleras y ya mi cantón queda para allá así todo derechito pero esta área miren es así como medio tipo carretera o sea estamos a la orilla del pueblo de lados ya de la esta es carreterita pero esto te saca la autopista yo tengo que caminar hasta la autopista de aquí hasta la autopista para este mirando a la autopista hay una rotonda y hay que dar vuelta a la izquierda y luego ya llegar a mi cantón entonces no no los voy a llevar todo este tramo porque camino despacio y pues no hay nada así como mucho que ver solo quería enseñarles ese caminito que les he enseñado en otras ocasiones pero en otro clima y hoy que está haciendo un solazo son pues se veía bonito hay muchos bebés este hay cisnes todo pues nada más que vieran otra parte del pueblo ahora esas casas que ven ahí todas esas casas son prácticamente nuevas las estuvieron construyendo de un año para acá y pues eso es lo único malo que el pueblo les han dado muchos permisos para construir y pues por una parte está bien pero pues no hay negocios aquí en este pueblito no hay muchos negocios la crisis hace que cerrar otros tantos entonces demasiada gente y poco trabajo y digo pues que va a pasar verdad con tanta gente comprando bueno comprometiéndose a comprar casas porque ahora con los intereses que subieron pobre de la gente que de verdad pidió hipoteca para pagar sus casas está bien cañón pero bueno ese es otro rollo yo aquí nada más doy la vuelta y los corto sale y quiero agradecerles como siempre que la gente que se toma el tiempo de ver mis videítos y pues esta soy yo viviendo en el pueblito en los Midlands así se llama esta parte de Inglaterra Midlands suena así como muy gálico así como los Midlands aquí los voy a despedir chiquillos porque ahí viene la policía y no nos vaya a agarrar vaya hasta que los vemos policía es tan raro de repente verlos ojalá no haya pasado nada malo porque lo único que les digo es que saben que está pasando muchos incendios eso sí muchos incendios y gracias a Dios pues ahí por mi casa pues no hay tanta vegetación pero la gente está preocupada porque con este calor de la semana de hace dos semanas se quemó el pasto horrible está totalmente reseco y no hay no hay este no ha llovido entonces pues temen que esta semana que otra vez se vayan un poquito arriba los el el calor pues haya incendios esperemos en Dios que no verdad les mando un besito que tengan un excelente lunes y nos vemos en otro video de cosas que a ustedes no les interesan pero que yo les quiero enseñar los quiero bye bye